que coman hay verdes a punta pala ahora hasta los perdidos en celos que cantan mucho ahora es el celo del rabanillo pues que coman, que coman hay verdes, leche o grama que coman hay grama toda la que quieran que por grama no es hay mucha grama así que le vayan tirando despacio a la grama yo no se la piquen, que la piquen allí con eso se entretienen yo ponía aquello de para allí con un cacho de grama arrastrando míralo ya se van diciendo todo pero despacio el celo del rabanillo esa es la madre de los perdidos, ni esa esa que está ahí qué bonita esa perdida pues también ha picado un poquito por atrás y aquí no se respeta a ninguno esa es la perdida, esa esa que viene ahí y así que está al lado que es ese es el macho ese es el macho el jabalín dice que me voy a tirar el jabalín a la grama como se revolca ese menos revolca él lo tiene ahí esto que se coche en paya algunos picotajitos pero poco el jabalín el jabalín Que coman el verde como los burros Coman todo el verde que quieren A ver si crean brillo Y cogen vitamina y dejan de picarse No se lo tragan bien Se lo tragan bien Mira, se lo quito Los picotean y se lo tragan bien No es que no se lo tragan ¿Dónde andas tú, chico? ¿Dónde andas? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? Que no has venido a verme ¿Ya estás aquí? ¿Eh? ¿Dónde andas tú, que no has venido a verme? ¿Qué? Así que los perdidos están aquí En su hábitat natural Mira cómo se revuelca Javalín Que tienes mamá la leche Así perdidos ya tiene cinco años Así perdidos los peles del pico Y ha quedado bien, tío Tenía un pico como un cerranicali Y tenía la funda El pico que Le salía un pico encima de otro pico Pero digo más bonito de ese El bueno Bueno, señora Y me despido Con el ganado El pico que me ha quedado en el pico Gracias.